¡Suscríbete al canal! Y lo tenía acá viendo, estaba viendo un video de clips ahí de Twitch Todavía en cualquiera, no sé qué me pasa Lo tenía acá boludo, con el video reproduciéndose y ni me di cuenta No sabía que flasheó mi cabeza la verdad Qué manera de llover hoy, está lindo igual el clima así No me gusta mucho que llova a mí, pero para estar adentro ahí viciando, se presta Como a las 5 de la mañana, cayó un rayo amigo a 3 centímetros de mi casa No se imaginan lo que sonó, nos despertó a todos en la casa, a todos Encima recién, cuando intenté prender la computadora, no prendía Entonces yo dije, ya está boludo, se me re quemó esto Hasta que miro a la izquierda y resulta que no me acordaba que la había desenchufado Para que no se me vaya a quemar Y bueno gente, estamos en un nuevo capítulo del modo carrera con Rosario Central El último de esta segunda temporada Hoy tenemos los últimos 3 partidos del torneo De momento estamos noveno con 33 puntos Tenemos chance todavía de ingresar igual a Respechaje para las Copas Internacionales Así que estos 3 partidos los voy a jugar, no voy a simular ninguno Y vamos a dejar todo para intentar llevarnos los 9 puntos Jugamos contra Patronato primero, después contra San Lorenzo Y por último contra Atlético Tucumán Uy, tenemos varios cansados para este partido, pero bueno, si es contra Patronato al menos Que no hay que subestimarlo igual, pero prefiero tener jugadores cansados en este partido Y no contra San Lorenzo o Tucumán por ejemplo Entran Gambo y Bonanzea arriba En el medio campo, va a entrar Villagra de 5 Del lateral izquierdo va a jugar Masaco De central, Pinó, la baja importante Va a jugar, a ver, Bottinelli no pudimos vender todavía Lo vamos a poner a Danovaret igual Marinelli Ollo al banco Delantero, Martínez Dupuy al banco Gastón Ávila va a ir al banco también Y un 5, a ver, tenemos un 5 acá Ah, el pibe mora que lo acabamos de subir El pibe prometedor va a ir al banquito por primera vez Y ya estaríamos Tranquilo, tranquilo Tiene a Nogaretti ¿A quién se las digo? Se anima a jugar Patronato, ojito Tiene la primera No, bueno, pero qué Arrancaron con todo lo de Patronato, boludo No sé si estarán jugando el descenso, qué mierda Pero ya nos vacunaron a los 5 minutos Andá Estamos quedando mal atrás, loco Ay, Dios mío Bueno, Bonanzea Se fue Bonanzea ¿Qué pasa? Que le metió Gamba Bonanzea al empate Bonanzea al empate Bonanzea al empate Bonanzea al empate Y lo empatamos a los 18 minutos Después de esa... Oh, mirá el festejo que metía Bonanzea Bonanzea Después del pase filtrado que metió Gamba Fue Bonanzea al grandote Que por fin definió con el pie y no de cabeza Primer gol en toda su vida Que no hizo de cabeza a Bonanzea Centro de Yamil Azad ¿Por qué no lo buscamos a Bonanzea? Pero... Ay, Nogaretti Pensé que entraba Aparecía Nogaretti con el cabezazo cruzado Que pensé que se metía Centro de Masako Le pega y no se va encima ¿Qué pasó? Ah, terminó No, se le murió uno Azad Tocó para Vekio Va Vekio Va Vekio No me marca nadie Sigue Vekio Sigue Vekio Vekio Se animó con Vekio Se animó con Vekio El primer palo bombazo Y lo empate Y lo empatamos, Naker Y lo damos vuelta 2 a 1 en el segundo tiempo La hizo toda Vekio Fue toda de Vekio La gente bajó las lluvias Fetejando el gol del peladito Y nos ponemos arriba en el marcador Centro de Yamil Azad A ver si lo buscamos a Bonancea De una vez a Brasil En primer palo Bonancea Rebote Gol de Novaretti Gol de Novaretti El viejito Mirale ahí Te muestra toda su vejez En ese festejo Que está a punto de retirarse No sé si esta temporada O la otra Cabezazo a Bonancea Que ganó por fin En el primer palo No lo habíamos buscado Igual a Bonancea En los córner Y bueno Atajó el arquero El rebote le quedó al viejito Y ahora 3 a 1 Liquidado Este partido Me parece a mí Vamos a sacarlo a Becchio Para cuidarlo Para el partido que viene Que quiero Quiero que esté titular El otro que vamos a sacar Va a ser Yamil Azad Y vamos a meterlo a Marinelli Y vamos a sacarlo a Bonancea Por las dudas Y lo vamos a meter a Martínez Dupuy Se acerca Becchio Para ayudar Pelota para el Pera Tuqui Como toca central Como toca Y que golazo De esa bala Como se puso a tocar central Ahí Bien tranquilo Armando paredes Dentro del área De patronato Y ponemos el 4 a 1 Me están llamando De Catamarca No sé qué onda Me llaman de lugar Más raro a mí Primera vez Igual que me llaman De Catamarca Vamos avanzando Me re desconcentraron Estos locos De su madre No No me la cuentes Bro La c*** de la logra Estos p*** Que me llamaron Boludo Y termina el primer partido De hoy Le ganamos a patronato 4 a 2 Empezamos perdiendo 1 a 0 Lo terminamos dando vueltas De una manera considerable Y vamos a ir ahora Con el segundo partido Si es que no hay nada Entre medio Si no nos llega Ninguna notificación Ningún mensaje Y nos llegaron Un informe de reclutadores Uno que nos manda acá Una posible joyita Carlos Cornejo De 15 años Global entre 50 Y el 66 Argentino de 1,70 Potencial de 75 94 Así que Ay no me la conté Bueno lo vamos a fichar Ahí como podamos Y a ver los uruguayos Este no me interesa Y este Este tampoco Y tenemos que Manuel Ojeda Se terminó yendo Pero no al club Con el que habíamos arreglado En el capítulo anterior Sino que se terminó Yendo a Estados Unidos Porque me llegó después Una oferta Desde el Toronto No, el Toronto Tiene que ver Desde el Portland Y la acepté Por 3 millones También era la oferta Y el jugador Decidió rechazar La oferta del club E irse a Estados Unidos Yo habría hecho lo mismo La verdad Porque al otro equipo No sé ni de dónde Así que Manuel Ojeda Va a seguir su carrera En Estados Unidos Y a nosotros Y a nosotros nos van a entrar Un poquito menos De 3 millones de dólares Y vamos ahora sí Con el partido Contra San Lorenzo Que San Lorenzo Va con lo mejor que tiene Nosotros también Porque tenemos a todos En excelentes condiciones No, 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 no No pasó No pasó No El Tata Apareció el Tata Rinado Rinado Para Becchio Becchio para Teo Ahí está Teo La tiene Teo La tiene Teo La tiene Teo El bombazo de zurda De Teo Y con ese remate cruzado Nos ponemos arriba 1 a 0 La pelota que le metió Becchio Muy bien Y sin controlar Ni nada Como venía Le pegó Teo Bombazo cruzado Y Teófilo Que a pesar de su edad De que está bajando Su media Sigue haciendo goles Otra vez Me están llamando De Córdoba Me llaman ahora Boludo La concha ¿Qué les pasa A los locos Que me están llamando De todos lados Pelota para que corra Romero No sé cuál de los dos Era este Creo que Que es Oscar Ahora se viene Romero Uy El otro Romero Quise decir Y se viene Ferreira Con la pelota para Teo Y va Teo Y va Teo Y Teo Está ganando velocidad Alguien No lo puedo creer Y Teo al arco Y Teo al arco Y se muere otro Boludo Van dos muertos En dos partidos ya Están pasando Cosas rarísimas Boludo En estos partidos Me llaman De Catamarca De Córdoba Se mueren dos jugadores En dos partidos Pelota para Ferreira Y la corre Sigue al arquero mal La picó de zurda Ferreira Qué bolazo Que se te pide No me canso De decir Nunca esa frase Boludo Porque este pibe Haciendo bolazo No puede ser Qué pelota Le metió Teo Ahí Pero para qué Salió a la arquera Salió a la Andrada Qué bien este pibito Decí que ya Le renovamos Pelota para Ferreira Y va Ferreira Otra vez Qué mal Que quedó parado San Lorenzo Atrás Ferreira Ferreira Lo liquida Ferreira Lo... Renado Que mete Se la lleva Ferreira De pecho Qué bien Controló Ferreira Ahora sí Ahora sí Lo liquida Bien Asada Metiendo Asada A ver Ferreira Dale Por favor Te lo pido Boludo Pelota de Teo Ahora sí Ferreira Ahora sí Ferreira No entiendo nada Ferreira Ahora Zavala A ver Si lo logramos Liquidar de una vez Zavala Zavala Larco Y ahora sí Por fin No fue Ferreira Pero fue Zavala Y ahora sí Ponemos el 3 a 0 A los 63 minutos Creo que este partido Ya está liquidado Estuvimos montando ocasiones Podríamos ir como 6-7 a 0 Pero Ferreira No sé qué le pasó Cerró 3 Mano a mano seguido Y ya que vamos 3 a 0 Vamos a hacer el cambio Vamos a guardar gente importante Para que pueda estar En el próximo partido Va a salir Teo Va a entrar Monancea Va a salir Becchio Va a entrar Lo Celso Y lo vamos a sacar a Rinaldo Y va a entrar el Pide Mora Que va a hacer su debut Con 17 años Y 2 metros El centro de ella Amil Azad Para abonarse En la primera Casi hace gole En la primera Amigo Pinola No puedo creer Que haya vuelto Tan bien Pinola Central En serio El nivel que tiene Impresionante Pinola No Pinola WTF Pinola Como que vamos a armar La traigüel Bueno No necesitan el golete Pero no pasa nada Lo que está defendiendo Pinola Amigo Es increíble Y terminó el partido Ganamos 3 a 1 Le ganamos a San Lorenzo Vamos 2 de 2 partidos Ganados por ahora Debuto Mirá los gigantes Que mora No tiene sentido Mirá los chiquitos Que lo dejan Y ahora si El último partido De la temporada Contra Atlético Tucumán No están todos los titulares Porque estaban un poco cansados Algunos como Ferreira Entró Gamba en su lugar Y Parot Por eso entró también Masago en su lugar El resto están todos Y vamos a ver Y vamos a ver si nos podemos Despedir de la mejor manera De nuestra gente En este último partido Vamos a intentar dejar La mejor imagen posible Ahí está Lo vi Ah no Está escondido Eso que onda No Teo No me hagas esto No En el último partido De la temporada Teo por favor No te me lesiones Sacamos Sacamos Uy 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 Bien Che en los últimos partidos Apareció Apareció con buenas atajadas Brown Che viene Teófilo Lesionado y todo Que no quiere salir Que pelota Le metió a Gamba Y tiene el primero Gambita Tiene el primero Gamba Se define bien Y definió bien Y tenemos el primero A los 21 minutos De Lucas Gamba El festejo De la mascarita Boludeando a Nacho Es coco También si en cara Por el medio Tocó para Vecchio Y Vecchio que metió Porque lo vio a Gamba Y Gamba Y Gamba Y Gamba que metió Para que lo agateo Para que lo agateo Para que lo agateo Para que lo agateo Dejale el gol a Teo No pues Y bueno Llegamos al medio tiempo Y lo vamos a tener Que sacar a Teo Porque no da más Corre retorcido Todo Me recabió Se recupera Pinola No Pinola Ay Pinola Se recupera Pinola Es Es una bestia Te pide Arriba Perfecto Para Azad Te metió Para Bonanza Que si puede O Llegida Que si puede No La p*** madre Dejen de llamarme Loco Vecchio Vecchio que abre Para Zavala 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 al arco De ahí Que bombazo Y lo que sacó Es terrible Lo que sacó Luchetti El centro De Yamil Azad Bonanza Que quiere Rebote Lazo con la chilena No boludo Que manera de cerrar Esta temporada Para el pibe Lazo Con esta chilena De zurro De encima El centro De Azad Ganaba Bonanza O molestaba Puñetazo Luchetti Y la chilena De una nomás De Lazo Lazo que terminó Defendiendo muy bien Esta temporada Y terminó El partido Que manera de terminar Boludo Tres victorias Encima Al hilo Que biola terminar Así Vamos a ver Como terminamos En la tabla Y gente Terminó Esta temporada Terminó La superliga Primero Terminó Boca Con 55 Segundo River Con 53 Tercero Racing Cuarto Vélez Con 44 Quinto San Lorenzo Con 43 Y sexto Séptimo Octavo Con 42 Terminamos Independiente Central Y Argentinos Juniors No terminamos Tan mal Al final Terminamos Séptimo Ponerle que sexto También podría decirse Y terminamos A dos nomás De entrar a la Libertadores A dos puntos A nada En la tabla De goleadores Terminó Lisandro López Primero De Racing Con 15 Segundo Julián Álvarez De River Con 15 También De Independiente Hay dos Tercero Y cuarto Romero Y de Roa Con 14 Goles Romero De San Lorenzo Con 11 Sexto Soñora De Talleres Con 11 Y séptimo Aparece Bonansea De Central Con 11 Encima Es suplente En nuestro equipo Y Gamba Aparece Décimo Cuarto Con 9 Increíble Los suplentes Tienen más vales Que los titulares Recién Ferreira Aparece Décimo Séptimo Con 8 Y el que aparece Primero De Central En las asistencias Es Gamba Con 9 Acá sí que tenemos Vario Cuarto Y quinto Aparece Monancia Y Vecchio Con 7 Y 6 Y bueno Más abajo A Sad Ferreira Pero bastante Tenemos Por el tema De la asistencia Y por terminar Séptimo La Superliga Nos dieron Casi 3 millones De dólares Que seguramente Se añadan Al presupuesto De la temporada Que viene Y bueno El año que viene Por ejemplo Vuelve ya Jeremías Ledesma Que seguramente Sea el titular Del equipo Y Brom Pase a ser Suplente Un refuerzo Increíble Va a ser Ledesma Para el equipo Vuelve también Joaquín Pereira Que me la baja Un poco La media que tiene Porque tendría Que tener más Para mí Pero bueno A mí me gusta Este loco Pero tenemos Un montón En esas posiciones Así que No sabría Qué hacer Ya voy a ver Cuando vuelva Y pibes Como Giacone Por ejemplo Lo vamos a volver A dar a préstamo Lautaro Blanco Capaz que también Lo volvemos a dar a préstamo Y alguno que otro Más que tengamos En el equipo O que vayamos subiendo A las inferiores Yamil Azad El mediocampista Izquierdo Que tenemos Tiene un gol Y seis asistencias Bastante bien En 19 partidos jugados Beikyum metió Un partido Cinco goles Y seis asistencias En el enganche del equipo Uno de los jugadores Importantes del club Zavala En 24 partidos Seis goles Y dos asistencias Zavala Que ha sido De los que más Ha jugado Que igual El año que viene Lo voy a vender Porque me los piden Siempre ustedes Así que bueno Se va a tener que ir Luciano Ferreira La joyita del club En 17 partidos Ocho goles Y seis asistencias Increíble Bonancia En 21 partidos Trece goles Y siete asistencias El suplente 24 años Y 65 de media Lo vamos a comprar Cuando vuelva a Lanús Gamba 19 partidos Nueve goles Nueve asistencias Que ya está grandecito Si llegan Oferta Vamos a empezar A escucharla ya Y tengo en 16 partidos Seis goles Y cuatro asistencias Que no No tuvo una gran temporada En el último tiempo Fue Fue subiendo su nivel Pero bueno De todos modos La idea es traer un delantero Para la temporada que viene Por acá gente Queda este capítulo Queda el último capítulo De la temporada Hicimos Hicimos una buena temporada Vamos a ver Ahora Si llegamos a clasificar A algo Si Si jugamos Respechaje de algo Se va a estar sabiendo En el próximo capítulo Y nada Gracias a todos Por seguir dándole apoyo A esta serie Con Central Ojalá les haya gustado La idea es ir interactuando Con ustedes Que puedan agarrar Y ayudarme A formar el equipo Tirándome un nombre Diciéndome por ejemplo Lo de Zavala O lo de Bottinelli Que no quieren que sigan En el club Yo intento tener todo en cuenta Y nada La temporada que viene Vamos a intentar ya quedar Si o si Entre los primeros cuatro arriba Para clasificar a la Libertadores Así que cuídense Y nos estamos viendo En unos días Adiós Vacío Perdido Paletiendo cada vez más frío Confío Y sigo Te lastimos Pero el sonrío ¿Cómo tengo que hacer? Para no saber ¿Qué pasa? Lo de la verdad es que Para no saber